Ven, con, game, beat, eh, 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 brarán Yo te digo mira que tú a mí me mueves, me llevas, me traes y me dejas al revés Que luego, luego me hacen moverme con otras coloritas, sacas toda la estupidez Me dejas tú a mí sin querer esconderme los brazos a dedo, siendo pasión y sirviente Ay, como te digo mi inconsciente, se sana con cada curva que tú delineas al moverte Ven, que tú a mí me hiciste nacer, con, rendida, yo a ti estoy game Conecta más mi cuerpo, vi, yo me dejo traducir Si no te canto un día me desespero, si no te traigo a mí a ellos, yo me muero Tu distantera yo me lleno por dentro contigo, suelto todo, todo lo que tengo Si no te canto un día me desespero, si no te traigo a mí a ellos, yo me muero Tu distantera yo me lleno por dentro contigo, suelto todo, todo lo que tengo Deleitada voy, seducida por tu aliento Invádeme, me dejo, me declaro tu andar Deleitada voy, seducida por tu aliento Invádeme, me dejo, me declaro tu andar Ven, que tú a mí me hiciste nacer, con, rendida, yo a ti estoy game Conecta más mi cuerpo, vi, yo me dejo traducir Si no te canto un día me desespero, si no te traigo a mí a ellos, yo me muero Tu distantera yo me lleno por dentro contigo, suelto todo, todo lo que tengo Ven, que tú a mí me hiciste nacer, con, rendida, yo a ti estoy game Conecta más mi cuerpo, vi, yo me dejo traducir Si no te canto un día me desespero, si no te traigo a mí a ellos, yo me muero Tu distantera yo me lleno por dentro contigo, suelto todo, todo lo que tengo Te distantera yo me lleno por dentro contigo, suelto todo, todo lo que tengo Gracias.